¿De dónde es usted? De Beirut, Líbano. Mira esa delicia. ¿Y usted, Sebas? De Cali. ¿Ve la diferencia? ¿Quién es mejor? Hay días, hay días. Si hago ahorita, sacame unas raqueticas y vemos. ¿Quiere un traguito? Lo veo nervioso. Está como callado, maldita... Lo van a volver mierda por caleño. ¡Ah, sí! Marica, ya estoy... Ya estoy cagado de la perra de ver... No, Marica, esto es mucho nivel. Lo más cerca del Líbano que ha estado él es por la mamá que se llama Livia. ¿Cuánto calza usted? 47. Todos los días, pégale a una bola, pégale a una bola, pégale a una bola. ¿En la noche a qué le pegan? ¿A qué algo pasa? Aquí está dudosa la cosa. Si quieres estar aquí, yo ahí... No, yo me los quiero es comer.